¡Gua puta! ¿De quién no quieres? Nosotras somos las mamasonas Una raza guerrera O sea que por todo la hacemos de pedo Y muy cachonda Diana María es esto Tú has sido la elegida ¿Para qué? Para defender a las mamasonas del gran peligro que nos acechan No, no, no ¿Va a regresar el pelaná de Trump? ¿Cómo llegaste aquí? Lo que pasa es que mis papás pues se fueron a una fiesta Se mamaron, no tenían para los condones Tampoco para el aborto Y nací ¿Qué es lo que buscas de nosotras? Bueno, al principio llegué por accidente Pero ahora que veo que son todas mujeres Pues estaría chido una orgía, ¿no? Y no, no tenía paraboldo Y no tenía para Dublin Y camas de atrás Puedo entrar que solo nosotras Lo queutché Aunque no sé No máu O 화장 THEM ¡Ahhh! 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 O ni a mena más fácil si me dan una pistola... ¡Ueh, puta! ¡Y me gusta! ¡Oye amor! ¡Tagliarla con la chula! ¡Ahhh! 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 ¡El poder de los brazaleses! ¡Toda culera! ¡Que nos dije! ¡Ahhh! ¡Ueh, puta! ¡Hasta caldito sacó! ¡Ese es el Capitán América! ¡Ah, si! ¡Ya lo sé gono! ¡Pero estaba más padrote! ¡Además! ¡Me lo ando chingando! ¡Ja, ja, 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 ja! Besos de Steve Creo que ya estoy conociendo lo que es el verdadero amor ¿Qué? Pero tú y yo Ay, honey, es una isla de puras mujeres En algún lugar tenía que frotarme contras Pero eso es mi inconsistencia A ver, a ver, a ver Coño, que en cualquier momento nos atacan Así que por favor, abre bien los ojos No mames, soy chino, coño, que no puedo abrir los ojos Ay, concéntrate Ok Güey, ahí vino la vieja Aguanta Ni madres Ah, matan entonces Ok Bueno, a ti no ya te había matado Pues sí, pero solo nosotros estábamos Ya nadie quiere actuar contigo Pues puta, te voy a matar dos veces, ¿lo viste? ¿Ah, sí? Pues dale Dale, maricón, sin armas Así le meto, culero Dale, puto Dale Ahora sí Me jodí ¡Gracias! Gracias por ver el video.